...el video para que después los chicos y los maestros se vean en este lindo homenaje docentes, padres, alumnos regalándole esta canción a los docentes en la previa, ¿no? que mañana hay a sueto gracias Oscar por este momento nuestro móvil power en 100.3 en vivo nuestro móvil viaja seguro con Santos Seguros